Muy buenas tardes, nos encontramos hoy aquí reunidos en los jardines de esta maravillosa finca de los truecos en esta celebración para unir en matrimonio a Adrián y Elena. Se casa mi hermano, pero también mi amigo, mi guía, que me ha dado los mejores momentos, que me ha dado los mejores consejos y siempre ha estado a mi lado. Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Por fin llegó el día, Elena. El día que tanto deseabas. El día de compartir con la gente que os quiere el amor tan especial que os tenéis. Espero que disfrutéis muchísimo de este día y de todo lo que venga. Esto es solo el principio. Habrá días malos, pero siempre tienen que pesar los mejores. No pido un para siempre. Las personas cambiamos y las relaciones también. Solo pido para vosotros que cada día que compartáis, seáis lo más felices posible. Que disfrutéis de todo lo que la vida os regala y que os queráis cada día que os levantéis juntos. ¡Gracias! 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 No perdáis nunca la magia. Esa magia que desprendéis ahora mismo. Os quiero muchísimo, chicos. Elena, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. ¡Gracias! 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 ¡Más grey aqui, en el meruque! ¡Sacrento! Gracias por cada momento vivido y por lo muchos que vendrán. Os quiero. Gracias por ver el video.